y ella dijo que la acompañara, que mis padres me estaban buscando. Pensé que a lo mejor era amiga de mi abuelo y tomé su mano. Caminé con ella, pero no veía la salida a pesar de que ya había pasado bastante tiempo. Y entonces, de un momento a otro, aquella mujer me cargó y me aventó a uno de los árboles. Me sostuvo con una mano y sacó su lengua. No era normal, era larguísima y lamió mis mejillas. Su forma comenzó a cambiar, sus ojos se pusieron completamente rojos y su cabello comenzó a caerse. Vi su trenza en el piso y cuando miré sus pies, noté que eran patas de animal. Relatos Paranormales, Co-oficial Mi abuelo siempre fue una persona fácil de admirar por su gran trayectoria en la vida. Trabajaba de solasol en el campo para mantener a su familia. Mi abuela decía que era un gran esposo y sus hijos que era el mejor padre. Cuando era niño, me encantaba ir a su rancho, situado en un lugar llamado Bellavista. Ahí mi hermana y yo jugábamos entre los árboles del terreno del abuelo. Él ya vivía solo porque la abuela había fallecido un par de años antes. Era un hombre de pocas palabras, pero respetable. Y bueno, una de esas veces en la que mis padres nos llevaron a ver al abuelo, sucedió algo que nadie se esperaba. Aquel día mi hermana y yo viajamos en la parte trasera de la camioneta de mi padre. El viento nos daba en la cara y era una sensación maravillosa. Eran más o menos tres horas de camino, en las que comimos frituras y disfrutamos del paisaje. Las montañas se veían hermosas. Bellavista era un lugar escondido de la civilización. Así que teníamos que ir por una desviación que daba a ese lugar. Y un rato después llegamos. Mi hermana y yo corrimos a saludar al abuelo, quien nos recibió con mucho gusto. Traía puesto un sombrero blanco, una camisa azul fuerte, pantalones de vestir y unas botas negras. Estaba muy flaquito ya, pero aún podía andar. Nos pidió que pasáramos a la cocina, en donde estaba preparando unos frijoles de olla con leña. El lugar estaba lleno de humo y los tabiques que sostenían la olla estaban completamente negros. Tenía un tipo chimenea en el techo, que más bien era un hoyo que él mismo le había hecho a las tejas. En fin, comimos y la verdad la comida de allá siempre me sabía mil veces mejor, aunque fuera algo sencillo. Mi abuelo nos contó sus historias de juventud, pero hubo una que nos hizo mucho ruido, más a mi padre. Relató que cuando era joven y ya estaba casado con mi abuela, se había enamorado de otra mujer. Dijo que adoraba a mi abuela e hizo todo por ella, pero que hubo una mujer a la que quiso más. La conocí una vez que fue a la ciudad a comprar unas cosas. Entró a una pequeña tienda a comprar un refresco y fue ahí cuando la vio. Era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Era una morena de ojos negros. Ella le sonreía y le preguntó qué iba a llevar, pero él se perdió en sus ojos y se le fueron las palabras. La chica, al ver que la miraba, se sonrojó y lo miró a los ojos también. Comentó que fue un momento mágico, algo que solo se siente una vez en la vida. La cara de mi abuelo se iluminaba con cada palabra que decía, recordando a aquella mujer. Nos contó que ese mismo día la había invitado por un helado y que ella había accedido. Se vieron más tarde en el parque de la ciudad y platicaron demasiado. Dijo que era como estar en un sueño hermoso. La chica se llamaba Juana y era perfecta, no tenía ningún defecto. Después de esa vez volvieron a verse más. El abuelo iba a la ciudad cada fin de semana a ver a Juana. Ella sabía que él era casado, pero accedió a estar con él a pesar de eso porque lo quería de verdad. Y así pasaron varios meses en los que Juana y mi abuelo se veían. Él comentó que la quería muchísimo, que era el amor de su vida, pero que a pesar de eso sabía que tenía un compromiso con su esposa y jamás se portó mal con ella ni con sus hijos. A veces pensaba en que estaba haciendo las cosas mal, pero el amor que sentía por Juana era algo de otro mundo y no podía controlarlo. Incluso llegó a plantearse que lo mejor era dejar a su esposa y formar una nueva familia con Juana, pero no podía hacerle eso a sus hijos. Tenía ya tres años de relación y Juana jamás lo había invitado a su casa. Él no decía nada porque pensaba que tal vez era para guardar las apariencias. En fin, todo iba de maravilla entre ellos hasta que uno de esos días desapareció. Mi abuelo fue a buscarla a la tienda en donde trabajaba y no estaba ahí. Preguntó en dónde vivía y nadie sabía decirle. Jamás la volvió a ver y eso lo deprimió bastante. Era como estar muerto en vida para él. No comía, no dormía y fue cada fin de semana a la misma hora de siempre y al mismo lugar durante 20 años, esperando verla una vez más. Pero eso no pasó. Y ahí terminó su historia de amor. Después de eso, el abuelo se dedicó ciegamente a su familia y trató de no pensar más en Juana. La historia dejó totalmente consternado a mi padre, quien jamás supo que mi abuelo había tenido un amante. Él le preguntó que por qué jamás había dicho nada sobre eso, y el abuelo respondió que lo contaba en aquel momento porque sentía que su pecado ya no pesaba tanto como antes. Después de que mi abuelo terminara de contarnos su trágica historia de amor, mi hermana y yo salimos a caminar a la naturaleza. Era un terreno enorme e incluso se veía más oscuro por todos esos árboles gigantes. Era como un bosque. Nos subimos a un columpio que el abuelo había hecho hace tiempo con una llanta y disfrutamos el paisaje. Mi hermana me dijo que jugáramos a las escondidas y yo acepté. Ella comenzó a contar y yo corrí para esconderme. Encontré un hueco en la tierra y me escondí ahí. Esperé a que mi hermana fuera a buscarme, pero no la escuché a pesar de que ya había pasado bastante tiempo. El frío comenzó a recorrer mis huesos. Aún no era tarde, pero el cielo estaba nublado y el ambiente en aquel lugar daba un poco de miedo. Cuando estaba a punto de salir de aquel hoyo para buscar a mi hermana, alguien aventó tierra desde arriba. Podía ver los zapatos de ella. Era mi hermana quien estaba echándome la tierra encima. Me enojé porque no era divertido, pero en aquel momento en que iba a reclamarle, aventó una gran cantidad de tierra, algo que una niña de su edad jamás podría hacer. Y entonces me extrañé. Traté de subir, pero la tierra seguía cayendo sobre mí y me asusté. Hice todo el esfuerzo que pude para salir de ahí y afortunadamente lo logré. Y me di cuenta que no había nadie ahí, pero no podía ser porque yo había visto los zapatos de mi hermana. Fui a buscarla, pero no estaba por ningún lado. Por un momento, el frío comenzó a calarme mal los huesos y un viento fuerte hizo que se movieran las hojas de los árboles de forma violenta. Entonces escuché la voz de mi hermana gritando mi nombre. Corrí hacia donde estaba escuchando la voz y me encontré con la figura de ella. Estaba de espaldas. Le hablé y cuando volteó, di un grito que se escuchó hasta la casa del abuelo. Era el cuerpo de mi hermana, pero su cara era la de una señora muy rara, sin dientes. Corrí inmediatamente y cuando iba saliendo de ahí, encontré a mis papás y a mi hermana, que habían ido a buscarme al escucharme gritar. La miré y le pregunté que dónde se había metido. Ella me dijo que me buscó por un buen rato y al no encontrarme, se fue con mis padres. Ya en la sala del abuelo, me preguntaron qué había sucedido. ¿Por qué había gritado así? Y yo les conté lo que había visto. No me creyeron, lo noté en sus caras, pero cuando miré al abuelo por un segundo, logré ver que se dibujaba una sonrisa en su rostro. Estaba molesto con mis papás por no creerme y con mi hermana por haberme dejado solo ahí. Tenía mucho miedo, alguien me había querido enterrar vivo y no entendía quién era esa señora. Me fui a uno de los cuartos y me puse a leer un libro que encontré ahí. Era inquietante lo que decía aquel ejemplar, pues mencionaba cosas raras sobre sacrificios y brujas. Lo dejé a un lado y me salí de nuevo, pero del otro lado, donde estaban los animales del abuelo. Fui a ver a sus perritos, a sus chivos, vacas y finalmente llegué donde estaban los cerdos. Los miré fascinados, pero de un momento a otro me mostraron sus colmillos. No eran normales, parecían monstruos. Comenzaron a respirar rápidamente y a mirarme con recelo, y con sus cabezas trataron de abrir el corral de madera. Tenían tanta fuerza que poco a poco el corral se iba rompiendo. Me quedé ahí paralizado, sin saber qué hacer. Sabía que si corría, se iban a enojar más. Me pareció muy extraño, porque siempre que iba a casa del abuelo, iba a verlos y jamás se comportaron así. Era como si estuvieran poseídos. Grité de nuevo, rogando que llegaran mis padres a salvarme. Unos segundos después, uno de los cerdos sacó la cabeza y por poco me muerde la pierna. Me caí por querer salvarme y me quedé en el piso, listo para ser devorado. En aquellos momentos llegó mi papá, preguntándome qué pasaba. Le respondí que los cerdos querían comerme. Él me vio extrañado y me ayudó a levantarme. Me dijo que mirara el corral, que todos los cerditos se estaban comportando normal. Y sí, era cierto. Incluso el corral estaba como siempre. Cuando yo había visto con mis propios ojos cómo uno de ellos lo había roto y había sacado la cabeza. Abracé a papá y lloré asustado. Él no entendía qué me estaba pasando. Claro que en aquellos momentos me creyó loco. Me refugié con mi madre, quien estaba haciendo la cena, y mi hermana trató de hablarme. Como ya había pasado rato, hice como si nada y le conté lo de los cerdos. Ella sí me creyó y me comentó que estaba pasando algo raro en la casa del abuelo, que debíamos investigarlo. Le respondí que sí, pero que teníamos que ser cuidadosos o si no, podríamos terminar siendo desperdicio para cerdo. Y decidimos volver al terreno lleno de árboles y jugamos de nuevo a las escondidas. Fue algo de niños, pero siempre me arrepentí de haber vuelto ahí. Ahora me tocó a mí contar y a mi hermana esconderse. Recargué mi cara en un árbol y comencé a contar hasta llegar a 50. Me fui a buscar a mi hermana, pero no estaba en ninguna parte. De pronto, tuve miedo de que le hubiera pasado algo. Cuando me cansé de buscarla, grité su nombre para que saliera, pero nada ocurrió. Quizás se había ido de nuevo a la casa, así que decidí ir a buscar allá. Pero cuando di el primer paso, escuché su voz llamándome. Caminé mirando por todos lados y cuando llegué a lo más profundo de los árboles, comencé a sentir frío en los huesos y de nuevo el viento movió las hojas de los árboles con fuerza. En ese instante vi a una mujer morena. Llevaba su cabello amarrado en una trenza y sus ojos eran muy grandes. Le pregunté quién era y ella dijo que la acompañara, que mis padres me estaban buscando. Pensé que a lo mejor era amiga de mi abuelo y tomé su mano. Caminé con ella, pero no veía la salida a pesar de que ya había pasado bastante tiempo. Y entonces, de un momento a otro, aquella mujer me cargó y me aventó a uno de los árboles. Me sostuvo con una mano y sacó su lengua. No era normal. Era larguísima y lamió mis mejillas. Su forma comenzó a cambiar. Sus ojos se pusieron completamente rojos y su cabello comenzó a caerse. Vi su trenza en el piso y cuando miré sus pies, noté que eran patas de animal. Comencé a gritar, pero me dio un golpe. Luego mordió mi mejilla y tomó la sangre. Jamás había tenido tanto miedo como aquel día. Grité sin parar y sin importarme que me golpeara más. Pasando apenas un minuto, más o menos, llegó mi madre corriendo y me encontró tirado en el piso de nuevo, con la mejilla llena de sangre. Me cargó en sus brazos como pudo, porque ya estaba algo pesado y me sacó de ahí. Me llevó a la cocina en donde estaba papá, mi hermana y mi abuelo. Todos estaban muy preocupados, con excepción del abuelo, que más bien parecía decepcionado. Mis padres me explicaron que mi hermana dijo que me había esperado a que la encontrara y que no aparecí. Después ella me buscó y no me encontró. Fue a decirles a ellos y mi madre comenzó a buscarme. Yo les conté lo que había pasado, pero de nuevo no me creyeron. Escuché a mamá decirle a mi padre que seguramente algún animal me había mordido. Me curaron la herida, me dieron un vaso de leche y me llevaron a dormir. Al siguiente día desperté más tranquilo y me dije a mí mismo que sería un día mejor. Ya no iría al terreno y ya no pasaría nada raro. Jugué toda la tarde con mi hermana dentro de la casa, en donde me sentía más seguro. Pero como a las seis, mi hermana comenzó a sentirse muy mal. Le dolía el estómago y no paraba de vomitar. Mis padres dijeron que debían llevarla a la ciudad, que estaba como a una hora de ahí. Les pedí acompañarlos, pero me comentaron que lo mejor era que me quedara con el abuelo y ellos llegarían más tarde. Me pidieron que no saliera de la casa. Me resigné y acepté quedarme con el abuelo. Al final de cuentas no me gustaban los hospitales. Vi la tele un rato y mi abuelo me contó algunas historias de su juventud. Preparamos de cenar y seguimos platicando. Luego entramos a donde estaba la sala y me enseñó unas armas que tenía guardadas en un cajón. Cerca de las diez de la noche me dijo que ya iba a dormir. Se metió a su habitación y más tarde me llamó. Quería que fuera por unas medicinas que estaban en la cocina y por un vaso de agua. Cuando volví a su cuarto me pidió que me sentara, que tenía algo que contarme. Me quedé en la orilla de la cama y me preguntó si recordaba la historia de la mujer que había amado en su juventud llamada Juana. Asentí con la cabeza y me comentó que deseaba contarme el verdadero final de esa historia. Me extrañó que me dijera eso, pero volvía a sentir y comenzó con su historia. Me contó lo mismo que nos había relatado a todos sobre la bella Juana, pero me dijo que cuando ella no apareció, le preguntó su dirección al dueño de la tienda donde trabajaba y fue a verla. Dice que cuando tocó la puerta nadie abrió, pero que se escuchaba ruido adentro. Quería saber qué estaba pasando. Quería volver a ver a esa mujer y se asomó por la ventana. Lo que vio hizo que casi se le saliera el corazón. Juana estaba quitándose las piernas y las estaba echando a una olla. En su lugar tenía patas de animal. Después vio cómo se quitaba el cabello, que parecía peluca, y se desnudaba, quedando como un verdadero monstruo. Ella se dio cuenta de que mi abuelo estaba espiando por la ventana y él intentó escapar, pero no lo consiguió. Ese ser que antes había sido Juana lo sostuvo con fuerza y lo metió a la casa. Juana le confesó que era bruja, como la había sido su madre y que se alimentaba de animales muertos, de bebés o niños que robaba en los pueblos cercanos. El abuelo, al verla así, se dio cuenta que a pesar de eso aún la amaba. Le respondió que se callara, que no quería saber más, pero quería seguir a su lado. Pero Juana le dijo que no quería hacerle daño. Quizá algún día se daría cuenta de su verdadero ser y lo mandaría al otro mundo y no quería hacerle ese dolor a mi abuelo. Le dijo que se fuera contó el dolor de su corazón y jamás volvió a verla. Una vez fue a buscarla de nuevo a su casa, pero ahí ya no había nada. Pero la vida le había dado otra oportunidad para reencontrarse con su verdadero amor. En ese momento mi abuelo pronunció el nombre de Juana y entró por la puerta de la habitación. La mujer que me había mordido la mejilla en el terreno. Traté de correr, pero ella cerró la puerta. Mi abuelo sonrió y me dijo que lo perdonara, pero que Juana tenía que comer para seguir siendo joven. La bruja se abalanzó sobre mí y me mordió el brazo. Grité con todas mis fuerzas rogando que alguien me escuchara. Luego alcanzó a morderme el pie y grité de dolor de nuevo. Le pedí a mi abuelo que me ayudara, pero él solo reía y miraba a la bruja con ojos de amor. Y en ese instante escuché la camioneta de mi padre estacionándose afuera. Ellos también se dieron cuenta de que habían llegado y la bruja intentó morderme de nuevo, pero me moví rápido y no lo consiguió. Grité y mis padres corrieron a la habitación. Trataron de abrir, pero no podían. Escuché que mi padre salió y volví a intentar romper la puerta con la herramienta. Cuando ellos ingresaron y vieron lo que estaba pasando, no sabían qué hacer. La bruja se movía por la habitación, burlándose de todos, y entonces recordé las armas que me había enseñado el abuelo y le comenté eso a mi padre. Él fue corriendo por una y volvió disparándole a Juana la bruja, quien cayó al suelo como un animal. Mi abuelo gritó furioso y dolido por lo que acababa de hacer mi padre. Mis papás me abrazaron y luego de eso nos salimos de ahí. Me llevaron al hospital para que curaran mis heridas y luego me preguntaron qué había pasado. Yo no podía hablar de la impresión. Era como si hubiera quedado mudo. Cuando por fin llegamos a casa, les pude contar lo que había sucedido y no podían creerlo. Me pidieron perdón por no creerme primero y me dijeron que jamás perdonarían al abuelo. Después de esa horrible experiencia, jamás volvimos a ver al abuelo. Prefirió a esa mujer antes que a su familia y eso jamás lo olvidaré. Quizá murió solo en esa casa o a lo mejor sigue ahí. Siempre recordaré aquella vez que una bruja casi me devora. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestra amiga Liz Lezama para relatos paranormales oficial. ¿Qué tal amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify así como en Amazon Music. Si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al WhatsApp del canal. El enlace se encuentra en la descripción del video. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Lo escuchamos pronto.